Recibimos a los primeros invitados de la noche, a Julia Chirife y a Fernando Pascual, de Pascual Construcciones. Buenas noches, el gusto de conocerlos personalmente, más allá de, bueno, con Fernando seguramente habernos cruzado en algún evento de la EB. Bueno, con Julia ya veníamos con un contacto telefónico hace algunas semanas, pero bueno, bienvenidos al programa, un placer recibirlo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, impecable. Gracias por invitarnos, por la invitación. Gracias por visitarnos. Bueno, Fernando, no todos, es una empresa rosarina, ya con su reputación ganada, pero no todo el mundo conoce la historia. Y a nosotros nos gusta que los empresarios de la ciudad cuenten las historias de las empresas que hacen a la ciudad. Así que me gustaría comenzar charlando y que nos cuentes un poco cómo surge Pascual Construcciones. Bueno, la empresa arranca en el año 74 con mi papá, con Andrés Pascual. Arrancó en realidad un poco por accidente. Mi papá tenía una inmobiliaria en aquella época y en un momento se asocia con un maestro mayor de obras y mi papá era la parte comercial de la empresa y este hombre era el que construía. En un momento hubo un chisporroteo, se terminaron separando y bueno, mi papá se encontró de repente con un edificio a medio terminar y unos 40 albañiles. Y había que terminarlo. Y como te dije, había que terminarlo porque ya tenían compromisos asumidos. Así que ese fue el comienzo de la empresa. El famoso no hay mal que por bien no venga, ¿no? Exactamente, no hay mal que por bien no venga. Mi papá en realidad siempre fue una persona muy valiente, que no se achicaba para nada. Y bueno, asumió el riesgo y la verdad que le fue muy bien. Acá estamos. Bueno, están próximos a los 40 años. No, en realidad a los 50. A los 74. Claro, esto fue en el año 74. Estamos en 49 años. Ah, o sea, próximos a los 50 años. Bueno, impresionante. El año que viene esperemos que haya alguna fiesta. Sí, bueno. Y esperemos que inviten. Ya veremos, pero obviamente, obviamente, si hay fiesta va a haber invitación. La verdad que, lo que digo siempre, 50 años de una empresa en este país de locos, no sé, deben equivaler a 300 años de una empresa, de una compañía en Alemania, por ejemplo, que uno supone que debe ser un país normal, ¿no? La verdad que mantener una empresa 50 años, bueno, la deben haber pasado todas, Fernando. A ver, yo por ahí era un poco pequeño, allá por la década del 80, cuando fue la hiper y todo eso, pero sí, bueno, mi papá siempre me contaba todo. Las pasó todas, las hemos pasado todas. Y bueno, una a una las fue surfeando y bueno, creo que fue valorable que, a pesar de todos estos momentos bastante complicados, los 49 años fueron ininterrumpidos. Mi papá nunca dejó de apostar, a pesar de ser español, mi papá nunca dejó de apostar por el país que lo acogió. Qué bueno, impresionante. Bueno, hoy, casi 50 años después, ¿cómo está compuesta la empresa? Si bien la empresa nació en 74, tuvo diferentes momentos. En el año 2002 se incorpora mi hermano, que es ingeniero Gonzalo Pascual. En el 2004 me incorporo yo, que soy arquitecto. Y bueno, ahí obviamente cambió bastante la empresa con nosotros dos, ya asumiendo parte de la dirección. En el 2013 es cuando decidimos un poco, por el empuje de mi hermano, que ya estaba, había hecho un máster en la administración de empresas, entonces decidimos empezar a profesionalizar. La empresa originalmente se llamaba Andrés Pascual Construcciones, y fue en ese 2013 donde, un poco por cuestiones de marketing, y porque allá no era Andrés Pascual, sino que eran... También los hijos. Exactamente, exactamente, es que fue virando de Andrés Pascual Construcciones a Pascual Construcciones. Ok. Hoy, ¿cómo está compuesta? Bueno, tenemos, somos 29 dentro de la oficina, donde tenemos nuestro departamento de marketing, acá con Julia, que es la que lo dirige, el área administrativa, y después todo el área técnica, con su área de postventa, su área de compras. Mi hermano es el que maneja toda la parte administrativa y comercial y de marketing, y yo soy el que dirige todo el área técnica de la empresa. Ahí va. Fernando, ¿hoy en qué momento sienten con tu hermano que se encuentra la empresa? Ya, bueno, próxima a un número redondo como es el 50 aniversario. Nosotros en este momento estamos en plena etapa, porque arrancamos la profesionalización allá por el 2013, pero la verdad que nunca se termina. Y más cuando uno viene por ahí de una parte, de una unipersonal, donde era mi papá el que hacía y deshacía a gusto y piachere. Hoy estamos bastante, bastante muy, bastante afianzados, sin embargo, seguimos mejorando procesos y seguimos creciendo día a día. Esta semana estamos terminando de armar un nuevo departamento de postventa con un nuevo responsable que viene con mucha experiencia. porque, a ver, nosotros hacemos mucho hincapié en la calidad de nuestros desarrollos y justamente... Fernando, ¿ustedes desarrollan el proyecto, hacen la dirección, la ejecución de la obra y cómo comercializan los desarrollos? Bueno, nosotros estamos en todas las etapas. Desarrollamos, a ver, todo y obviamente la comercialización también la hacemos nosotros y también la hacemos a través de inmobiliarias, obviamente. Bien, mixto. Tenemos nuestro propio departamento comercial dentro de la empresa. Creo que la mayoría de las constructoras. Actualmente, ¿qué desarrollos están llevando a cabo? ¿En qué zona? Bueno, y un poco con qué características constructivas. Yo veo, veo desarrollos de ustedes, pero pongámoslo en el mapa de la ciudad. Nosotros en este momento estamos... A ver, seguimos comercializando algunas unidades que... Algunos edificios que tenemos, que ya venían de antes, Mirador, después Jogo, que es un edificio que estamos pronto a entregar, pero estamos en este momento en plena ejecución de tres proyectos. Jogo, que lo estamos entregando este año, que queda en calle Entre Ríos y Corrientes. Málaga, que queda en Cochabamba y Sarmiento. Y estamos por... Bueno, estamos en este momento demoliendo y la idea es comenzar allá por octubre. Es un desarrollo nuevo en calle Valcarce, entre Mendoza y San Juan. Ok. Si te pregunto, ¿cómo definirías o cómo definen los desarrollos de Pascual Construcciones? A ver, los definimos con mi hermano. Te referís a eso, a eso, cómo tomamos la decisión. Lo definimos con mi hermano, juntos en una reunión de directorio. Él que tiene un poquito más el tacto de lo que es la parte comercial. Ya viene con una idea de si tenemos que... Obviamente, según la zona, según el momento en que se encuentre este país, que es como una montaña rusa. Bueno, vemos ahí que podemos llegar a qué cantidad de unidades y qué tipo de unidades y cuántos metros podemos edificar en el lugar. Yo pongo por ahí la parte un poquito más técnica. Y de ahí sale todo un escrito que se le eleva a la parte de proyecto, donde ellos hacen ya la magia, se podría decir. Te llevo un poco más allá de lo que hacen ustedes y te pregunto cómo analizan este momento, esta etapa de la obra privada en Rosario. Se está haciendo mucho, por suerte. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizan? Sí, a ver, es un momento extraño. Se está haciendo mucho, por suerte, como decís vos. Yo creo que se podría hacer mucho más si tuviéramos un poquito más de apoyo por ahí del gobierno municipal, sobre todo. Son muchas las restricciones que nos ponen, pero a pesar de todo el empuje de todos los empresarios, hacen que esto se siga moviendo. El momento del país no es el ideal para nosotros, pero la verdad es que se está moviendo mucho porque estamos en un momento muy raro. A ver, históricamente, estamos en un momento donde, a ver, entre el 2018 y ahora los departamentos, el valor del metro cuadrado ha bajado entre un 30 y un 40%. La rentabilidad para nosotros los constructores está bastante cerca del piso, se podría decir. Y eso es lo que está generando, es oportunidades para aquellos que están ávidos de una buena inversión. Y eso es lo que permite que esto se siga moviendo. La verdad que, gracias a Dios, se están cerrando muchas operaciones, que es lo que permite que la rueda siga girando a pesar de esta baja rentabilidad. Y bueno, se está moviendo mucho. Como te decía, hoy es un momento ideal porque el metro cuadrado está muy bajo, incluso si lo comparamos con nuestros vecinos, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, Bolivia, Perú. Estamos muy por debajo de eso y con una expectativa de que esto, si hay un cambio como se avecina, va a crecer, yo te diría, al corte y mediano plazo. En dos, tres años, yo creo que se va a recuperar el mercado. A ver, la única salida es para arriba. Sin dudas. Bueno, la quiero participar también a Julia, que como dijiste, lidera lo que es el área de marketing. Ustedes tienen un departamento de marketing propio. Bueno, están con un concurso de muralistas. Justo el jueves pasado cerramos el programa con un artista que ya está haciendo intervenciones en algunos proyectos, en algunos desarrollos. Y, bueno, esto de agregar valor, ¿en qué consiste? Bien, mirá, el concurso de muralistas es algo que viene de hace años porque es una conjunción de la escala que tiene Hobo, que es el edificio que comentó Fernando que se entrega este año en diciembre. ¿Dónde está? En San Lorenzo 1370, exactamente la dirección. Si ustedes pasan por la obra van a ver que el cerco está intervenido, es un mural. Es una conjunción de la escala que tiene Hobo con la movida que viene teniendo la empresa desde 2015, que no es algo de ahora que empezó a hacer murales, sino que desde 2015 en todos los edificios va incorporando en las cocheras, en los palieres, luego empezó a incorporarlo en los cercos de obra, o sea, no es algo de ahora. Y te digo lo de la escala de Hobo porque es un edificio muy particular, es único, porque tiene características distintas a lo que se venía haciendo de Pascual, es único en la ciudad, está pensado para alquileres temporarios, bueno, después me invito a que vean más en la página de pascual.com.ar. Pero una propuesta un tanto disruptiva o diferente. Es algo que es una tendencia mundial, la verdad, el tema del alquiler temporal, que en Rosario, si bien yo sé que hay alquiler temporal, este es un edificio que está orientado desde sus inicios y desde la concepción del proyecto, pensado para este tipo de alquiler, desde el modo en que se vincula a los propietarios con estos inquilinos, cómo ingresa con la tecnología para que puedan ingresar a través de códigos QR y no te tenés que encontrar físicamente, que hoy por hoy con el tema de la inseguridad es medio complicado. Sí, o que te estás comiendo un asado en Funes y llegó tarde la persona a la que te quería entregar la llave. Es una incomodidad. Bueno, justamente estamos pensando para que con el teléfono, desde donde estés, firmad, de donde sea, vos podés hacer la gestión para que el inquilino llegue a cualquier hora y pueda acceder a su llave. Es un proyecto disruptivo para la ciudad de Rosario. Y está muy bueno, además tiene toda una impronta industrial, neoyorquina, que fue un poco la estética que se eligió desde el área del proyecto. Y bueno, va a tener muchos murales, una serie de murales por piso, y justamente de eso se trata el concurso que estamos haciendo, donde estamos invitando artistas de todo el país para justamente para estas intervenciones que vamos a hacer. Sí, un poco... Tengo un par de muralistas, amigos. Ah, bien. Te voy a compartir la información. Lo voy a contar acá. El martes que viene... ¿El martes es? El miércoles que viene. El miércoles que viene es el lanzamiento de Páprocho de Locación para invitarte en el macro. Porque, a ver, esta movida viene también, apuntará desde el lado de la municipalidad y corregime también la facultad, ¿no? Sí, la facultad todavía no tiene el aval escrito, pero sí, tiene apoyo y además nosotros venimos trabajando, va a ser trabajar en la parte técnica del proyecto un muralista que es de la facultad. O sea que, la verdad que nos vinculamos de todas las partes institucionales como para darle también más difusión, entidad. Y esto con lo que yo decía de la escala, es que por ahí hacer un edificio y buscar un muralista para un desarrollo es un tipo de trabajador para buscar 11 murales. O sea, el Jogo va a tener 11 murales. Impresionante. De los cuales 8 van a formar parte del concurso. Y esa escala, por ahí es difícil que nosotros nos pongamos a buscar y conseguir propuestas que estén buenas, gente que quiera participar y además tiene, como dijo Fernando, una estética muy específica el edificio. Entonces, tenemos que encontrar variedad de propuestas que se quieran postular y que quieran participar. Y aparte, es fundamental decir que vamos a tener algunos jurados de renombre. No sé si se pueden decir ya, pero... Y estamos ahí, después te vamos a pasar el... Pero hay un par de sorpresas. Tuve la posibilidad de entrevistar a dos chicos marplatenses, Fer Lerena y su compañero. Son los chicos que hicieron el mural de Messi en Zona Sur. Sí. Pude charlar con ellos, dos artistas, muralistas. Y tuvimos en el programa también a Gaby Grifa, casildense. Y también ha hecho murales relacionados con el deporte, con figuras del deporte argentino. Tiene un proyecto muy lindo de pintar las ciudades donde nacieron algunos íconos culturales y algunas personalidades destacadas del país como uno puede, no sé, mencionar a René Favaloro y deportistas y gente de la cultura, del arte y demás. También tuvimos la chance de charlar en el programa. Así que bueno, los voy a contactar. Me encanta el arte y bueno, la verdad que ya le agreguen ese valor a los desarrollos está buenísimo, ¿no? Sí. Esperemos que haga mucho ruido y difusión porque la verdad, como te digo, es algo que viene de hace años y esto es como otra escala. Bien. La artista Vico Di Stefano también que suena... Sí, la conocemos. Trabajó con Cañada que Cañada Pintura es un... Un proveedor de ustedes. Un proveedor y además está como sponsor de concurso. Ah, ok. Bueno, con Vico también charlamos porque hizo intervenciones en algunos desarrollos urbanos en algunos barrios también. Genial. Bueno, algo que no les haya preguntado y quieran agregar en el final antes de liberarlos no sé qué... No, nada. Más que nada que eso que los jurados y demás y todas las novedades del concurso lo vamos a seguir publicando en nuestro Instagram que es pascual.construcciones y que estaría bueno que nos sigan y ven ahí las novedades. Buenísimo. Bueno, yo les quiero agradecer este rato y felicitarlo obviamente por anticipado la verdad que llegar a los 50 años es épico para una empresa en Argentina y también y también por estas iniciativas y bueno por seguir aportando obviamente al país y generando fuentes de empleo afuera. Bueno, muchas gracias y bueno, sí, obviamente a pesar de todo esto de la coyuntura que no ayuda yo creo que está en nuestro ADN el hecho de empujar y seguir y no aflojarle nunca. Yo creo que en los momentos difíciles cuando más se necesita de los empresarios para empujar y para ayudar a salir adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y espero verte el miércoles que viene la presentación en el macro. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde? Sí, a esa hora creo que. Un evento chiquito con prensa y demás pero estaría bueno que se sume. Después, creo que puedo después reconfirmo la presencia pero sí. Julia Chirife y Fernando Pascual buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a vos.